Según advirtió Wilson Carrero, presidente del Sindicato de Trabajadores del SENA en el departamento, las obras que tuvieron un costo cercano a los 22.000 de dólares millones, tenían plazo de entrega hasta este mes que comienza, sin embargo, el contratista apenas se encuentra en la fase de demolición de la infraestructura. El contrato fue firmado por la Dirección Nacional del SENA, en diciembre del 2016 para la remodelación de algunos bloques y el reforzamiento estructural de otros bloques. Se contemplaba que en enero del 2017 iniciaba la ejecución de la obra y se proyectaba que los trabajos estarían listos en agosto del 2018, sin embargo, hasta el momento el contratista solo sigue en la demolición del bloque 4, por lo que las obras estarían listas por allá en noviembre del próximo año, señaló Carrero. Le puede interesar, retrasos y sobrecostos, el balance de las megaobras en Santander Plata no alcanza a sí mismo, el dirigente sindical denunció que al parecer los recursos para la remodelación y el reforzamiento estructural de los cuatro bloques del SENA de la Carrera 27 no serían los suficientes. Ya nos advirtieron que los 22.000 de dólares millones no son suficientes para la remodelación y el reforzamiento estructural, por lo que solo se harán las obras de demolición y remodelación del bloque 4 donde opera el centro de servicio empresarial y turístico, los trabajos de reforzamiento estructural de la sede administrativa no se van a haber, advirtió Wilson Carrero. Ante los retrasos en las obras, el SENA se habría visto obligado suscribir varios contratos de arrendamientos de salones para poder dictar sus clases a más de 3.000 aprendices. El canon mensual del arriendo superaría los 210 millones de dólares.